Es programa de espectáculos, programa de espectáculos y aquí están los nominados. Programa de espectáculos en televisión. Hay que decirlo. Canal 13, Chile. Implacables. Canal 9, Argentina. LAM, América TV, Argentina. Sígueme, TV Más, Chile. Ventaneando, Azteca 13, México. Bueno, este premio lo va a entregar por Aptra Marcelo Polino. Y el ganador de este premio es LAM, América, Argentina. Hola, buenas noches. A mi mesa que me escucha se lo dedico. Gracias. Me encanta que Aptra reconozca los programas de espectáculos porque le da de comer a todos. A los magazine, a los noticieros, a todos los que trabajamos de esto. Apoyo el Martín Fierro porque es para la industria. Se lo dedico especialmente, obviamente, a mi familia, a mis compañeros, a toda la gente de América. Canal en el que vamos a festejar los 10 años de LAM. Y a toda la gente, sobre todo, que nos sigue todos los días hace tantos años. A la mañana, a la noche, en las redes. Así que, para mi público, para ustedes.